...de lleno a más información y tenemos que seguir con lo que tiene que ver con el pastor Emilio Agüero Gai y el cruce que tuvo con Fátima Fernández Mercado, ya Juan Manuel Salinas tiene toda la información les va a contextualizar para recordar lo que hablábamos ayer y también hay un nuevo episodio porque volvió a reaccionar el pastor Emilio Agüero, Juan Manuel todo tuyo Claro, en esta oportunidad ustedes se acuerdan que a raíz del tweet en el que él hacía referencia a la mujer cristiana o en qué debería concentrarse la mujer cristiana se armó todo un revuelo sobre sus dichos y justamente ayer hablábamos acá en relación a lo que había dicho Arturo que había gente corrupta que se iba a las iglesias y él hizo un tweet, un hilo en relación justamente a eso entonces dice, pone datos curiosos para el que quiera aprender entonces dice, Jesús cenó en la casa de Saqueo, hombre corrupto y codicioso Jesús afirmó que venía a relacionarse con publicanos y pecadores y se les conocía como amigo de esa gente Jesús dijo que venía a los pecadores y enfermos Jesús hablaba con prostitutas y mujeres de mala vida en todos estos casos Jesús llamó a sus detractores hipócritas Jesús cenó en la casa de un conocido político corrupto, traidor a la patria Jesús anda con personas de mala reputación moral y pública funcionarios y públicos corruptos, falanduleros y hombres y mujeres de dudosa moral Jesús se mueve entre gente de mala fama a Jesús se lo ve con mujeres de mala vida hoy Jesús sería acusado de hipócrita bueno, en realidad yo no hice esa acotación porque ya César me había dicho que es cierto, no le podéis impedir supongo en la iglesia la entrada a ninguno yo lo que había recalcado que hay pastores no me refiero específicamente a Emilio Agüero sino en una línea general hay pastores que hacen campaña con políticos corruptos que es muy distinto aceptarte a cenar o a darle la mano o un saludo o una bendición a alguien que en banderados, en una bandera pro familia lo último que la calaña de esos políticos son es pro vida o sea, yo me refería a eso específicamente no a toda la perorata que hizo ahí el pastor pero bienvenido sea también, ¿verdad? su aclaratoria yo claro, se refiere también a eso pues mucha gente le señaló también esas cosas mucha gente en los tuits es muy distinto recibir a gente, cenar con gente que hacer campaña con la gente porque lo que hace es que la gente siga cada vez a más corrupto claro entiendo eso ahora, lo que pasa es que se mezclan también muchas cuestiones o sea, digamos, la religión y la política siempre también se rozaron en más de un caso más todavía en este país en distintas religiones de hecho, el tuit que hace el sábado el pastor fue político, más que... o sea, político y teológico claro, Sebastián señalaba también eso claro, pero ¿a qué se refería? porque ayer por ahí no hubo tiempo exactamente, ¿por qué dijo el pastor lo de que no buscan el feminismo, no buscan el veganismo no buscan el humanismo, no buscan... digamos, eso no es casualidad ¿qué es lo que hizo? no, claro, yo creo que estaba direccionado también claro, pero ¿por qué hizo eso? eso por ahí no se analizó eso porque si vos haces un poquito un recuento digamos, desde que los movimientos progresistas o pseudo-progresistas se instalaron desde la izquierda ¿qué es lo que hicieron en los últimos años? digamos, dejaron de lado ya el discurso del proletariado de las luchas de clases y tomaron otras banderas ya en los 70, ¿en dónde se instalan? se instalan en el feminismo que es lo que cuestionaba la escritora inglesa Doris Lessing que decía que eso no era feminismo y ella se aparta del movimiento entonces, ahí empieza se habla de la sociedad patriarcal capitalista y ya se ayorna otra cuestión ya no es solamente los derechos de la mujer ya es el capitalismo el foco lo mismo pasa con el veganismo desde el veganismo, ¿qué se ataca? la industria ganadera y la industria láctea lo mismo sucede... claro, lo mismo... claro, lo mismo... claro, pero ¿por qué hace el pastor eso? incluso menciona el yoga porque el yoga espiritualmente... el yoga real, ¿qué es? es una... una práctica... espiritual entre la persona y física, ¿no? es espiritual también es física también no, no, el verdadero yoga claro, es del hinduismo es entre la persona y Brahma es el creador claro, claro, pero uno también lo practica en el cuerpo es el real después está el yoga comercial sí, que para hacer ejercicio y compañía sí, pero yo más bien creo que él se refirió al yoga que todo el mundo practica no, 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 no porque considera que el yoga es una práctica no cristiana por eso, sí ¿entendés? por eso es que se dice que un cristiano no puede practicar esta cosa y también... porque está llamando a los demonios claro y los movimientos... pero a otro dios y los movimientos de izquierda también se insertan irónicamente en el activismo LGTBI cuando el colectivo gay en Cuba eran apresados y mandados a las plantaciones de azúcar pero ahí ya se habla de de la cultura hetero no, de la dictadura heteronormativa capitalista se lo escuché decir a Sibón Casal varias veces esa expresión ¿por qué es esto? porque el principal obstáculo que tienen los movimientos el humanismo el humanismo político el partido humanista es que todo en esta vida es política la internacional humanista es un movimiento de izquierda entonces ¿a dónde apunta el pastor? porque el principal obstáculo es la religión por ejemplo la religión es el principal obstáculo para que se legalice el aborto por ejemplo es el enemigo principal pero toda reivindicación de cualquier índole es política claro pero esto es focalizado se puede hacer una reivindicación claro entonces ¿qué hace? ¿qué hace el pastor? ataca principalmente los puntos que ven en la religión el enemigo entonces está súper bien lo que se cuestionó ayer y no era una cuestión que no diga nomás ay no yo tuiteo nomás lo que pasa no lo que pasa es que mucha gente está súper bien lo que pasa pero entonces no es una cuestión de interpretación yo creo que él tuiteó nomás yo no dije eso yo no dije eso yo te dije no es un tweet inocente yo no dije eso yo dije que mucha gente dos minutos palmos mucha gente se fue por las ramas porque empezó a hablar de quién le dice a la mujer lo que tiene que hacer y él habló de la mujer cristiana ¿sabes dónde está el punto? entonces espera donde dice la mujer cristiana o sea que el hombre que hace yoga el hombre que es vegano o sea no especifica eso o sea ataca a un punto o sea las mujeres así ¿por qué no dice las personas? o el cristiano o el hombre o el cristiano porque las mujeres eso me parece muy sexy bueno pero él ha tirado y muchos tweets también ha hablado en general en este caso habló de la mujer cristiana entonces por ahí yo creo que el debate tuvo que haber sido habré partido desde ahí no de la mujer cristiana no no desde la mujer porque si no el pastor también es libre de reivindicar lo que quiera claro no claro la cuestión es asumir o sea Fátima le hizo una respuesta política él también hace política y está super bien pero Fátima respondió otra cosa sí Fátima respondió lo que ella entendió y yo entendí casi igual lo que entendió Fátima no le diría payaso al pastor pero está bien una cuestión de interpretación más lo acababa de decir pero ella decía quién sos vos para decir a la mujer lo que debe hacer lo que ella tuvo que habría analizado es la mujer cristiana no la mujer a ver César claro y entiendo también lo que dicen Juanma y lo que dicen ustedes creo que India también responde como responde Fátima sin el insulto lógicamente pero me parece que la respuesta que podría haberse dado al tuit que tampoco fue al azar no me parece que una persona como el pastor haga un tuit al azar siempre lo hace con algún tipo de intención que está bien todos lo hacen ¿verdad? sino que la respuesta podría haber sido por qué utilizar estas corrientes o filosofías como para poder refutar algo yo creo que por ahí podía ir el debate muy bien vamos vamos vamos